Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien debido a esta cosa que anda aquí afuera de México, ya saben a qué me refiero. Espero que estén tomando las debidas precauciones y que estén haciendo cuarentena en su casa o que estén resguardándose en su casa. Y si no pueden, espero que de verdad también se estén cuidando cuando vayan de sus trabajos o cuando regresen sus trabajos o cuando tengan que hacer alguna actividad al aire libre. De todas formas, cuídense mucho, por favor. Ya saben, la salud es lo primero, lo primordial y también la salud de su familia. Así es que espero que se estén cuidando mucho, mucho, mucho mientras pasa todo esto que ya sabemos lo que está aconteciendo en el mundo. En otras cosas, hoy vamos a hacer un review, pero ya no va a ser un review de maquillaje o de mascarillas, por fin. Va a ser un review de la nueva bebida de Fanta. Bueno, ya no es tan nueva, creo que ya salió casi como unas dos semanas, pero apenas me vengo enterando. Así que vamos a hacer el review de esta bebida, que es la Fanta. ¡Oh my God! Yo compré este set de seis, pero únicamente vamos a probar dos porque tampoco hay que abusar. Y bueno, ¿qué se dice de esta bebida? Esta bebida dice que no se sabe muy bien a qué es lo que sabe, sino de que a cada persona, dependiendo de su percepción, le va a saber diferente. Vamos a abrir este paquetito de seis. Este lo compré con mi repartidor de agua. Y como vemos, pues, es una lata común y corriente. Es amarilla, obviamente tiene aquí la marca de Oh My God y un signo de pregunta. Y leyendo los ingredientes, porque probablemente ahí puedes encontrar una pista sobre cuál es el sabor exacto, pero pues no. O sea, leí los ingredientes y nada más dice que es un concentrado de Fanta Oh My God incógnito. Así es que no te dan ninguna pista sobre lo que puedas saber. Y pues, esto lo hace como que más interesante. El líquido al refresco es de color azul. Así que vamos a ver qué onda con esto. Obviamente, esto está al tiempo, no me dio tiempo de refrigerarlo, pero supongo que a lo que sea que sepa, vas a ver mejor estando frío. Ya que tenemos nuestro vasito para ver si en realidad es el color azul así mega potente que dicen, pues vamos a abrirlo y vamos a probarlo. Huele a... huele como que a naranja. ¡Oh! Sí es azul, es súper azul. Pues sí, es un color así, súper azul, súper químico, súper... te voy a destrozar los riñones, pero pues eso no importa. Vamos a ver qué tal sabe. Como les digo, huele como que a naranjita. O si quiere también probar, pero no, no le voy a dar. Tiene un sabor muy raro. Ahora me sabe a manzana. Me huele como que a naranja, pero me sabe a manzana. Es como que un sabor muy cósmico entre también como que a algodón de azúcar, como que a panditas, que no sé si ustedes alguna vez en su vida hicieron que iban, por ejemplo, a un lugar donde les vendían el refresco de Rolfil y agarraban de todos los refrescos y entonces combinaban sabores y eso sabía. No sé, me sabe como que a esa extraña combinación que resulta de ese conjunto de todos los sabores que se mezclan. A eso como que me es familiar. Sí, es que es raro, no sé. Lo definiría más como que a manzana. Un olor entre naranja, un sabor entre manzana, pero también como que a algodón de azúcar y también como que a dulce macizo. O sea, no sé, es una combinación muy rara. Es esa combinación de todos los sabores de refresco que haces cuando tienes un refresco de Rolfil. A eso te sabe, pero la verdad sabe bueno. Me gustó. Yo pensé que iba a ser un poquito más dulce o un poquito más amargo, pero me gustó. La verdad me gustó, me gustó, me gustó. Ahora bien, tengo una duda. No sé si los sabores varían dependiendo de la lata, pero como lo que estaba viendo en los ingredientes, se supone que en todos es lo mismo. Así es que por lo tanto, si yo llego a probar otro, como les dije que iba a probar otro, me debería saber exactamente lo mismo. No debería cambiar el sabor. Entonces es hora de abrir la segunda lata y vamos a ver si mi hipótesis es cierta. Sin mentirles, este me olió más a manzana. Ya no me volvió así como que a naranja como en el otro. Igual y me estoy sugestionando. ¿Qué vamos a servirlo? Este me supo más a manzana, no sé por qué. No, la verdad sí saben igual. O sea, saben como que a esa combinación que les digo, pero es completamente lo mismo. Obviamente tiene que ser lo mismo. No puede variar el sabor de una lata a otra, pero sí puede variar el sabor dependiendo de la percepción de una persona a otra. Así es que a mí, la verdad, sí me gustó. Me convenció esta fanta. Oiga. Dejó así como que con la intriga de saber a qué sabe exactamente, pero ya ustedes me dirán en los comentarios si llegan a probarla a qué es lo que le saben ustedes. Está muy bueno. A mí me gustó mucho. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este breve review, ya que pues como estamos en contingencia, no puedo salir. No podemos hacer nada más. Así que espero que se suscriban a mi canal de YouTube. Mis redes sociales por el momento están en hiatus, están en pausa porque estoy planeando hacer un poquito de cambio en cuanto a eso, pero espero que muy pronto ya vuelvan a estar funcionando o en su defecto ya haya nuevas redes sociales mías, las cuales ustedes puedan suscribirse. Así es que los espero en el próximo video. Espero que sea muy pronto y nos vemos en la próxima. Se cuidan. Bye.